Dice, Bernardo tiene 1.500 euros en su cuenta Y gasta 2 quintos en la cadena musical Entonces yo voy a calcular lo que se ha gastado ¿Vale? ¿Qué hacéis? Tiene el escudo del Madrid Va a trabajar mucho 600 euros se gasta en la cadena ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto le queda? ¿Cómo? Vamos a ver Son alumnos, lo voy a grabar porque Son alumnos de segundo de eso, ¿vale? Venga Tiene 1.500 euros Se gasta 600 ¿Cuánto le queda? 900 Menos más No vea No vea Y ahora le dice Sí, sí, un mogollón Y la cuarta parte de lo que le queda Es una colección de discos La cuarta parte, un cuarto de lo que le queda Venga Venga ¿Cuánto le queda? Cuarto de 900 Habla Venga Habla No habla, hijo Se le ha cambiado la lengua al gato ¿Cuánto le queda? ¿Cómo? Ah, que no lo sabe todavía Repetimos Tengo 1.500 euros Y me gasto 600 ¿Cuánto dinero me queda? A ti no te estoy preguntando No, no Tú a lo tuyo Repito, Susana Tengo 15 euros Me gasto 6 euros ¿Cuánto me queda? No, 9 Porque te he dicho 15 y 6 Escusa lo que te estoy diciendo No lo que tú crees que tienes que responder ¿Vale? Porque te lo he dicho precisamente Para ver si estás aquí o no Un cuarto de lo que le queda Se gasta Un cuarto de ¿Cuánto le queda? De 900 ¿Cuánto es un cuarto de 900? 900 entre 4 900 entre 4 es 225 ¿Cuánto le queda al final del top? ¿Cuánto le queda al final del top? Dime la operación Aunque no la hagas Le quedaban 900 menos 225 Le quedaban 900 después de comprar la cadena Ahora he comprado discos Le quedan 900 menos 225 Yo creo que los ejercicios son estos de Yo que sé Tercero de primaria O de segundo De restar Se compra esto Se gasta esto ¿Cuánto le queda? Tiene 10 euros Y se gasta 4 En piruleta ¿Cuánto le queda? 6 Creo que son cosas de Segundo